¡Vamos a receber! ¡Vamos a receber! ¡Cambio Señor! ¡Vamos a receber! 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 ¡ La esperanza desce junto a la madrugada Como el sol surgido cada vez más lindo Pela nuestra estrada Esqueça entonces o mal y luto Tal vez diga si Esta es la su vez Que el Seu amor Que va a llegar Cuando te ira un mundo Y alguien llega a fondo de un cielo A una estrella solta pelo cielo A boca se alguien dice que me ama Que una esperanza desce junto a la madrugada Como el sol surgido cada vez más lindo Cuando te ira un mundo Y alguien llega a fondo de un cielo A una estrella solta pelo cielo A boca se alguien dice que me ama Que una esperanza desce junto a la madrugada Como el sol surgido cada vez más lindo Pela nuestra estrada Cuando te ira un mundo Y alguien llega a fondo de un cielo A una estrella solta pelo cielo A boca se alguien dice que me ama Que una esperanza desce junto a la madrugada Como el sol surgido cada vez más lindo Que una esperanza desce junto a la madrugada ¡Gracias!